Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues el día de hoy haré un video diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que estoy respondiendo a una iniciativa que tuvo nuestro compañero Horacio Trejo, el cual es un partner de la sociedad que hicimos junto con Anima Iner y con un servidor para la iniciativa de Mangadictos. Es un podcast el cual está brincando de canal en canal, no tiene un canal definido, y pues ya los que son seguidores del canal pues sabrán de qué va el podcast y de qué van nuestras actividades. También ya estarán enterados de quién es el Mangatuber Horacio Trejo, se ha ido ganando adeptos y ha ido tomando fuerza en estos últimos meses, ya está rondando los 800 suscriptores, así que por favor síganlo, es un gran compañero, tiene mucho ánimo en la divulgación del manga y creo que tiene mucho que aportarle a la comunidad. Bueno, como también ya habrán visto, yo le hice ya el intercambio con él, ya le envié yo mi paquetería, le envié mis tres propuestas de manga para que él inicie sus lecturas, creo que le gustaron, creo que le sorprendieron. Yo, la verdad, Horacio sí superó mis expectativas, son tres mangas que realmente no esperaba que él me enviara, me dejó con el ojo cuadrado, también me envió unos pósters y me envió una carta, la cual leeré para ustedes y primero mostraré la carta, la cual me escribió en una computadora, porque creo que a Anima se la escribió a mano y no quedó con tan buena letra, una letra tan legible, yo le agradezco, yo también se la escribí en computadora, porque como saben, pues los doctores escribimos bien feo, entonces bueno, voy a tratar de ponerla aquí, perdonan si se mueve, pero el ventilador es indispensable con estos calores de Veracruz, así que dice, intercambio manga con Dr. Manga, puedes leer esta carta en tu video con toda confianza. Compañero, por medio de la presente te hago entrega de los cambios que elegí para esta dinámica, dándote de manera breve los motivos por los que seleccioné los títulos, no les pondré una numeración, ya que puedes tomar cualquiera de ellos al azar y aún así tendrán el mismo valor, sin más, estos son los títulos elegidos. Los Samuráis de México, este es un tomo único publicado casi independientemente, bueno, independiente, editado en nuestro país por parte de la Asociación México-Japón, que me encantó, por tratar un tema histórico de manera tan didáctica y emotiva, dándonos, demostrándonos que el manga tiene múltiples posibilidades y no solo puede ser un mero medio de entretenimiento. Tomodashi Game, sabiendo que tienes una buena parte del catálogo de Kamite y Panini, tuve que echar mano de mis ediciones españolas, este tomo es el primero de una serie muy buena, sobre juegos mentales, intrigas y suspenso, y con una premisa interesante que publicó Milky Way hace algunos años, varios mangatubers españoles lo recomiendan, me uno a ellos, creo que a ti te será más viable irla consiguiendo, si es que te convence, claro está. Inocente, este volumen, igual español, de Milky Way, es de una serie que se las gana, a que se las ganas que le tienes, perdonen, es que estoy leyendo desde el celular, y se me hace más incómodo, cuando lo leí, no pude aguantar y me pasé a los scans, para continuar descubriendo la historia, la cual, en una palabra, es brutal. Son nueve tomos de la primera parte y tienen una segunda, espero, en verdad, llegue a publicarse en México algún día. Mientras tanto, disfruta de este primer tomo y estoy seguro de que la vas a continuar. Espero que te guste mi selección para el intercambio, recordándote que esta apenas es la primera parte y habrá que hacer una segunda, con nuestras impresiones finales, una vez que hayamos leído los respectivos tomos. Cuídate mucho, espero disfrutes de estas lecturas y que te sorprendas gratamente. Te mando un abrazo a la distancia, saludos. Ok. Horacio Trejo. La verdad es que me encantó la carta de Horacio, también no mencionó que me envió algunos pósters, pero yo los iré mostrando, son pósters que me hubiera gustado que no estuvieran doblados, porque están bellísimos, aquí es uno de Expo Reforma 2018, tal vez fue una convención, así dice TNT, GT12, y un bello póster, por favor, no me linchen, no sé quién es la personaje, pero hay gente que aquí es muy experta en el tema y pues ya ahí pónganme en comentarios quién es esta chica. También me envió, me envió varios, 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 varios pósters. El siguiente póster que me envió es también de la TNT, igual esta es la publicidad del 2017, igual Expo Reforma, también es una chica, creo que esta es una chica de un videojuego, que lo tuve, no recuerdo cómo se llama el videojuego, también muy famoso, creo que sí es ella. Y listo, muy bello el póster, son pósters muy pequeñitos, pero que tienen un gran valor sentimental, voy a tratar de desarrollarlos lo más posible para que los ponga yo en un cuadrito, igual también es de la Expo TNT, aquí menciona TNT, primero de mayo, TNT cómic, y pues un arte muy bonito de estos pósters que me envió, lo cual le agradezco. También Camite me envió algunos pósters que les estoy consiguiendo cuadros, y miren un tomo de Kilaquil, perdón, un póster de Kilaquil que me envió Horacio, este sí es un poquito más grande, está muy bonito, es de Panini, de los que enviaba Panini en las preventas, así que me fue muy bien con el intercambio de Horacio, ya que este, pues, miren, este también está muy bello, lástima que están doblados, si me hubiera gustado conseguirles un cuadro, voy a ver hasta dónde los puedo desdoblar, de Yuna de la Pusada Yugari, la cual también ya creo que fue uno de los, ah, no, 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 creo que lo está leyendo Anime Nerd ahorita, en estos, en estos días, y bueno, esos son los pósters que hizo a bien Horacio en enviarme, y pues vamos a ir en orden, primero menciona que me envía a los Samurais de México, este, este tomo ya tiene reseña en el canal de Horacio, y, eh, a mí se me hace un tomo muy interesante, él sabe, eh, de antemano que yo quería este, eh, este tomo, cuando él hizo su reseña, eh, me quedé con el ojo cuadrado, porque yo no sabía de la existencia del Museo de Manga en México, que como creo que ha mencionado Horacio, es el segundo museo de ese tipo, en todo el planeta, hay uno en Japón, y hay uno en México, nada más, y, pues, eh, yo no voy a hacer un solo video, yo le voy a hacer tres videos, eh, dedicados al intercambio, y a la iniciativa que hizo Horacio, porque, eh, esta actividad la voy a adaptar al formato del canal, y como saben, pues, yo, eh, colección que leo, o tomo que leo, tomo que reseño, así que, pues, los Samurais de México va a tener una reseña en este canal, en lo más pronto posible, me gusta, es un tamaño a cinco, una bellísima historia de la llegada de los inmigrantes japoneses a nuestro país, también tiene una hoja blanca, una hoja de alto gramaje, no transparente, es un, es un tomo con una belleza impresionante, y me agrada la idea, me gusta la idea de, de por fin tenerlo, esto es algo que tenía que estar en el canal, porque esto es un manga mexicano, hecho de japoneses para mexicanos, hecho en México, y como menciona Horacio, solamente se puede conseguir en el museo, no hay otro lugar donde se pueda conseguir, tiene un costo de cien pesos, por lo que menciona, y, eh, nada, me encanta, me encanta, muchas gracias Horacio, porque este sí es el que más atesoro de los que me enviaste, por su contexto histórico, y por el gran valor que tiene, eh, de que venga de un museo, eh, que solamente tenga, eh, eh, pues otro simil en Japón, es, es natural, es normal, es, es lógico que haya un museo del manga en Japón, lo que no es lógico, pues, es que hay un museo de manga en México, y como él menciona, son cientos de miles de tomos, eh, que están en ese museo, que también funciona como, como un, como una biblioteca, una mangateca pública, para que la gente pueda acercarse a leer ahí sus tomos, y me hace, me hace increíble, el siguiente que, que menciona Horacio, es Tomodashi Game, eh, de Milky Way, también lo, también lo, lo leeré, y le voy a hacer una reseña, y si me gusta, este es un Tango Bonregular, eh, se siente la diferencia, el otro era una 5, y pues no sé de qué va la historia, pero, tiene la típica calidad española, tiene, hojas a color, la hoja a color, viene, en la, en la hoja blanca, eh, normal, que, que usa la editorial Mickey Way, y pues, la calidad española no es discutible, es un manga, el cual se ve que no está tan sobrecargado de texto, que se va a leer rápido, eh, me agrada, me agrada la, la propuesta de Horacio, y si no son muchos volúmenes, claro que la trataré de conseguir, eh, porque, eh, es importante, eh, y por, por último, no, la cereza del pastel, un tomo que, eh, fue lo máximo para mí, Innocent, yo tengo muchas ganas de leer Innocent, y me agrada mucho la idea de tener el primer tomo, también le voy a hacer una reseña, yo he tratado de conseguir Innocent, en, por la tienda especializada Japan Box, pero me han mencionado que hay muchos, eh, tomos, los cuales están de faltante allá en España, que, están agotados, tienen tomos agotados, entonces, eh, me agrada mucho, y agradezco, eh, de verdad, que Horacio, pues, se haya, se haya, este, despegado sentimentalmente de este tomo, porque no ha de haber sido fácil, eh, no sé, no sé, es algo, eh, que me deja impresionado, de verdad Horacio, muchísimas gracias, eh, por esta, eh, noble iniciativa que tienes, de seguir haciendo comunidad, eh, perdona, el retraso, yo sé que desde la semana pasada había llegado el, eh, el envío, pero me quedé sin internet, ha sido muy difícil estos días, he tenido muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, y he tenido viajes, eh, también este fin de semana voy a volver a viajar a Tampico, se me ha hecho un poco complicado, pero bueno, eh, listo, esperen las tres reseñas, porque vienen tres reseñas dedicadas a Horacio Trejo, eh, para adecuar, este, esta actividad al formato de mi canal, eh, de todas formas, eh, los Samorais de México, Tomodashi Game, e Innocent, van a tener una reseña digna, eh, que les haga honor, a, eh, pues a, a estas dignas obras, listo, ya, adiós.